Hola y bienvenido a esta parte, en la cual vamos a continuar con el postparticionado de Ubuntu 12.04. Una vez que hemos terminado con el particionamiento del disco, vamos a empezar con la configuración del sistema. Lo primero que nos pide es nuestra localización. En mi caso, creo que sale por defecto. Este es donde estés, sale España, que es donde yo me encuentro, de modo que le voy a dar a continuar. En tu caso, si eres de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo, pues simplemente tienes que coger tu país y ya está. Es como viendo el pitorito ese que salía. Así de simple. Aquí la distribución del teclado. Yo lo voy a dejar tal cual, el español es español, pero para comprobar que funciona, podemos probar las teclas especiales del castellano. Como son la ñ, la apertura de interrogación, la apertura de exclamación, los acentos... Parece ser que todo está funcionando de la forma adecuada, de modo que, si todo funciona bien, le damos a continuar. Ahora nos pide nuestro nombre, el nombre del equipo, que podéis poner cualquier cosa, pero no podéis poner caracteres raros, ni espacios, ni nada. Ahora, el nombre de usuario, que no tiene por qué ser igual que vuestro nombre, es decir, tú puedes ser Fulanito Pérez de tal, y que tu nombre de usuario sea el Fulan. Por ejemplo, que quede un poco cani. Ahora la contraseña. Aquí os recomiendo que pongáis una contraseña que sea más o menos fuerte. El sistema, de todas formas, os va a hacer una pequeña consideración a ver si vuestra contraseña es fuerte o leve. En mi caso, la que yo utilizo para estos menesteres es bastante floja. ¿No veis? Contraseña débil. Tenemos que repetirla. Vemos que la he puesto bien. Y ahora tenemos aquí varias opciones, que son, iniciar sesión automáticamente. Esto es que cuando hicimos el sistema, no nos va a preguntar contraseña ni nada. Va a iniciar directamente con este usuario. O que solicite la contraseña para iniciar sesión. Es decir, que nos va a dar a escoger con qué usuario queremos iniciar sesión. Y tendremos que poner la contraseña de nuestro usuario, la que acabamos de escribir aquí. Y por último, tenemos una opción que es cifrar nuestra carpeta personal. En la cual, si tenemos cosas que no queremos que vean los demás, nos pedirá una contraseña para poder acceder a esos datos de forma física. Yo, personalmente, como no tengo intención de hacerlo, no la voy a cifrar. Vosotros podéis hacer lo que consideréis más oportuno. Esto añade seguridad al sistema, no lo voy a negar. De modo que he dicho esto, sencillamente le damos a continuar. Y ahora no queda otra que esperar a que termine la instalación. Si os aburrís mucho, podéis navegar por internet y demás, porque recordamos que esto es un LiveCD. Y por eso escogimos probar Ubuntu sin instalar y no instalar ahora. Porque si le damos a instalar ahora, aunque también podríamos ejecutar el navegador y tener un LiveCD normal. Pero es un poquito más rollete que nos salga directamente, como es este caso. Bueno, pues una vez que termine el proceso de instalación, vemos que nos sale el siguiente mensaje. Que nos dice, la instalación ha terminado, puede continuar probando Ubuntu ahora, pero mientras no reinicie el equipo, cualquier cambio que haga o documento que guarde no se conservará. Esto es que permaneceríamos en el LiveCD. De modo que podemos seguir probando el LiveCD o lo que yo recomiendo y que recomienda el sistema es reiniciar ahora. Clicamos. Y ahora lo que nos aparece aquí, si os fijáis en azul, pone Please remove installation media and close the tray if any, then press enter. Lo que viene a decir en la lengua de Cervantes es que si tenemos metido un F de instalación, o el pendrive o lo que sea, pues que lo saquemos. Y una vez hecho, que presionemos int. Entonces se inicia el ordenador. Y ahora tenemos nuestro Ubuntu con el kernel 3.2 genérico. El de recuperación, el memtest que tiene aquí varias opciones. Y luego el Windows 7 que podemos arrancar sin ningún tipo de problema. Podemos probar el Ubuntu si queremos. Y vamos a ver como arranca sin ningún tipo de problema. Y aquí nos pide ya nuestro usuario y contraseña para iniciar sesión. como podéis comprobar ahora mismo en vuestros PCs si lo habéis hecho o aquí en el vídeo. Ya aparece ahí mi usuario ICPY con el Unity y el escritorio normal y corriente. Windows también funciona. Hago reinicio. Y bueno, ahora podemos iniciar Windows 7 sin ningún tipo de problema. Aquí lo tenéis. Y bueno, pues hasta aquí el manual de instalación totalmente desde cero de Ubuntu 12.04 LTS. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil sobre todo. Y como siempre si tenéis alguna duda, no dudéis, valga la redundancia, en dejar un comentario aquí abajo en los vídeos. En los comentarios del vídeo, perdón. O podéis pasaros por la web linuxweb.es y allí hay más formas de contacto. Así que sin más, yo me despido y hasta otro vídeo. Chao.